¿Qué onda, giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva video de reacción Y sí señor, ya ni tengo que decir de quién es, porque a la gente le gusta mucho esta video de reacciones Y yo las voy a seguir subiendo, porque es lo que quieren, y yo hago felices a mis suscriptores Crack, acá está Tidak Rebot Y este video lo subió hace dos días, me disculpo que me atrasé un poquito, lo que pasa es que estuve haciendo otro contenido Que si quieren pueden ir a ver el canal, que hay otro contenido, el que no sepa Y nada, bueno, me voy a casar porque la gente me quiere ver reaccionar, no hablar al pedo Así que ya me voy a mudar, chicas, no se preocupen, seguramente sea la última video de reacción que me vean viviendo acá Me voy otra vez, me mudo otra vez, tercera vez en el año, pero bueno, vamos a ver el video No me acuerdo cómo se llaman, pero lo podrán ver en el título, lo que pasa es que hice el zoom y ya no lo puedo sacar Pero bueno Hola día, ¿cómo estás? No se puede jugar al fútbol aquí, ¿vale? ¿Estás jugando al fútbol? Que no se puede jugar Ah, es balonmano, balonmano así Perfecto, vale chicos Re hortido el chabón El vigilante de la plaza se llama Está fuerte, boludo ¿Tendríamos una pulsada algún día con el video? Mándale el video Yo lo reto, una pulsada Chicos, voy para allá, ¿vale? Voy a buscar el sándwich que me ha traído mi madre Y voy para la guaya ¿Dónde sacó el auto ese? Se choca el pot No Hola, soy Dark Ribot Hoy estoy en la playa y voy a hacer de socorrista Disfrutad del video Tienen fachas, tío, ¿eh? Una cosita No podéis beber cerveza en la playa, chicas Dadme las cervezas, por favor Porque aquí no... Bueno, las que están llenas No, te diría las que están empezadas ya Así me las acabo yo ¿Sabes? Dame esa también ¿Te las acabas? Sí, no hay problema También estás aquí Muy bien, chicas Perfecto Chicas, no podéis coger fauna marina tan descaradamente del mar ¿Vale? Que no podéis coger peces del mar Por la noche sí que se puede pescar Pero ahora durante el día no se puede Lo digo por el tiburón ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Porque te ibas a acabar las cervezas Sí, bueno, estoy de trabajo Pero normalmente... O sea, si no me ven no es delito, ¿no? O sea, tampoco me voy a poner aquí quismiquis Puedo nadar bien y tal O sea, que no hay problema O sea, si tú te metes ahora Te puedo salvar igual ¿En esa pierna? Ah, vale, vale, vale Vale, no es de verdad Vale, es que me parece bastante realista Mejor que no entréis el tiburón Porque puede dar confusión a las personas, ¿vale? No vayáis a zonas que transite mucha gente, ¿vale? Chicas, que veo que las sombrías se están moviendo mucho Que hay mucho viento Voy a tener que comprobar si está bien clavada, ¿vale? Vale, esto se mueve mucho Voy a tener que sacarla Tengo una idea Like si alguna vez se te vuelve la sombrilla Os tumbáis Ahí todos poniendo like Yo puedo aguantaros la sombrilla Ya está, ¿vale? Sentados, sentados No pasa nada Ningún problema, ¿eh? Ah, no, no os preocupéis, ¿eh? Que no me importa Chicas, por favor Tendréis que subir Que estamos desalojando la playa a esta zona Chicos ¡Iros para allí! Subid, subid dos Va así, ¿vale? Sí, ¿qué haces, boludo? En serio Paco ¿Me recibes? Sí, me llevo a dos, ¿vale? Me llevo dos chicas Buenas Ya podéis bajar, chicas Me pagan por esto a mí ¡No! Salió la policía de verdad, boludo Sí, 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 no, no pasa nada ¡Hijo de puta! Os ha quedado un buen día Parecía que haría sol, pero No es un sol este que pique Buenos días, chicas ¿Me podéis hacer un favor? Quería mucho pedir Que te metieras en el agua Y haces ver como que te ahogas ¿Vale? Sí, y para salvarte Si salvo vidas, cobro más Es que este de aquí es mi jefe ¿Vale? Este de aquí que veis, aquí arriba Si os queréis meter las dos Salvo dos vidas Entonces El sueldo por triplicado Por la orilla, por favor Sí, sí Se quiere cagar de risa Vale, pues nadáis hasta el fondo Hacéis un sprint y ya es a la huella Más o menos, ¿vale? Este animal de aquí es vuestro Es que no se puede tener animales En la playa ¿Vale? Lo digo por el tema de excrementos y tal Que se ensucia mucho la playa Vale, pues ¿me lo puedo llevar? No, ahora lo saco ¿Cómo? Ah, vale Pero no es un animal de verdad, ¿no? Ah, vale, vale, vale No, no Perdón, perdón Perdón, perdón Entonces sí Perdón Que pensaba que era un perro ¿Sabes de estos grandes? El dogo Sí, 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 que es que estoy No, es que me pega mucho el sol en la cabeza Y al final me cuesta pensar Me he imaginado que era un perro grande Perdón, chicas No, no, claro que podéis tener Es un hinchable, claro Perdón No, rico palo Vale Vale Chicos Me he quedado atascado Venid a buscarme, por favor Porque se me ha quedado el vehículo aquí Que no puedo moverlo Perdón, ¿me lo podéis dejar? Un momento Que hay un niño que parece que necesita ayuda Y es que me he olvidado el hinchable en casa ¿Veis ese niño allí? Es que no sé si me está saludando o necesita ayuda Caballero, está prohibido coger agua del mar Vamos a ver, esto... ¿Has cogido agua del mar? Si la pruebo y está salada, pues habrá que tirarla, ¿vale? Es que la gente coge agua del mar y clona a los peces en su casa, por eso lo digo Vamos a ver, no puedes peinar a tu hermana porque caen los pelos y las playas de todos No podemos ensuciar de esta manera, ¿vale? Escucha, ¿tienes piojos? No, no, que no Me está picando todo ya, ¿eh? ¿Eso es tu modo de naranja o ya sé qué es esto? ¿Qué estáis de aquí de botellón ya? ¿Eh? ¿Piña es? Es piña Una cosita, hay nueva norma... Os tenéis que echar jabón, ¿vale? Sí, jabón, ¿no? ¿Echar? Sí, gracias No, no te preocupes, es que es obligatorio y es el tema de la seguridad y todo eso Hostia, perdón, perdón, que estaba empanado, perdón No, tranquilo, tranquilo Sí, sí, dale a tus compañeros y tal, sí, sí Muy bien, muy bien Seguridad, higiene, ¿vale? Sí, claro, gracias ¿Tenéis suficiente jabón? Sí, sí, sí Yo... Más que suficiente No, yo creo que tenéis poco, un poco más ¡Qué hijo de puta! No, no, tranquilo, eh, yo... No, no, tranquilo, eh, yo... Perfecto Yo tengo esa pelota Yo tengo esa pelota La misma pelota Un abrazo a un chaval, ¿vale? Entonces, es que es la zona que no podéis... Es que es una cámara oculta, tío ¡Alto, cuñal! ¡Alto! Es que no... ¡Alto! Pero si he sido un poco borde, pues la intención, ¿no? Ser un socorrista, que no soy socorrista ni nada, ¿vale? ¿Qué es el socorrista? ¿La cámara? La cámara es el chico este de blanco que ves Allí ¿Lo ves? ¡Ay, cómo me muestra la cola! No, 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 no soy socorrista, de verdad, sí Os la habéis tomado súper bien, o sea... ¿Hay una cámara oculta? Sí, ¿ves ese chico de ahí? ¿El blanco? A ver... Eh... Sí, el BMI 48 Bueno, gente, eso fue todo Espero que les haya gustado Recuerden, aprovecho que este video lo ve más gente No sé, a la gente le gusta el día de Rigo Aprovecho de ser de que se pueden pasar por el canal Que hay mucho contenido, otras video reacciones Juegos, series, vlogs Vídeos con amigos, tienen de todo Aprovecho este video que es el que levanta visitas G-Hox Y nada, si quieren más me avisan Voy a estar subiendo así cada vez que Didac suba videos Porque les gusta Y bueno, che Con mi mate y mi buena onda No voy a despedir, gente Tengan un hermoso día Y cuídense Adiós, brothers Que la fuerza los acompañe